Bueno, para despedirnos, un temita más también de nuestro amigo Yamir, titulado Mi Herencia. ¿Qué nos puede contar de esa cancioncita, Yamir? Bueno, sí, esta canción también nace del seno campesino, por decirlo así. Y pensar que hay mucha gente que sale a la ciudad a buscar mejor destino, pero esta es de una persona que dice que vive en el campo y que quiere seguir viviendo en el campo y que lo que tiene es bastante maravilloso para dejarlo. Así que disfruten este temita y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias a don Laurentino por habernos invitado y a toda la gente, a todos los compañeros, grupos que estuvieron hoy. Un saludo muy especial. Así que nos despedimos con este temita. Muchas gracias. Mi herencia es el campesino, se ha revivido en mi pueblo, y ahora no quiero salirme, aunque esta violencia no me dé tranquilidad. Es solazo trabajando, y conciertos con mi bar, los productos que yo saco, que con mucho trabajo calma el hambre en la ciudad. Mi rostro es color moreno como el color de los suelos, pero son mis sentimientos oscuritos como el cristal. Ser de aquí no me aconmoja, a miles más que ser humilde, aunque muchos me critiquen. Soy honesto de verdad. Y onda viral, como suena de bonita. No me voy, aquí me quedo, pues aquí está mi riqueza. Tengo un perro que me cuida, y un caballo que intimida los golpes de la pobreza. El lujo barro es mi rancho, y alegre es mi despertar. Pues Dios sustenta mi suerte, y aunque muy poco converse, Dios es mi única verdad. Mi rostro es color moreno como el color de los suelos, pero son mis sentimientos oscuritos como el cristal. Soy de aquí no me aconmoja, a miles más que ser humilde, aunque muchos me critiquen. Soy honesto de verdad. Soy honesto de verdad. Muchas gracias. 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 Gracias.